Hola y bienvenidos al programa Taste. Estamos en las plantaciones de konjac, este tubérculo cuya raíz apenas tiene calorías se ha cultivado en Japón durante siglos, y más recientemente se ha popularizado entre los europeos deseosos de mantener su figura. Su figura y su salud. Thierry Boissam, usted es un chef francés con una estría Michelin en Japón. ¿A qué se debe este renacimiento del konjac? Bueno, precisamente porque es un producto muy saludable y lo que es bueno para el cuerpo, es bueno para la mente. ¿Vamos a descubrir este producto? Vayamos a conocer a su agricultor. Vayamos. Es la estación lluviosa en la prefectura de Gunma, primera región productora de konjac, situada en el centro del país. Aquí conoceremos al señor Kambi. ¿Qué es lo interesante de esta planta? No son las hojas lo que nos comemos, es el tubérculo que está bajo tierra. Por ahora es muy pequeño debido a la estación. La cosecha tendrá lugar en octubre o noviembre, que es cuando tendrá este tamaño. ¿Les gustaría venir a mi casa a probarla? Sí, vayamos. El konjac es un alimento muy saludable, presente en muchos platos japoneses. Se encuentra normalmente en forma de pasta que luego se corta en tiras. Es rico en fibras y produce un efecto de saciedad a pesar de que apenas tiene calorías. Tenemos suerte, la mujer del señor Kambi y su madre nos han preparado una pequeña degustación. Tiene una textura, un gusto. En japonés decimos yasashi aji. Es un gusto agradable. No es fuerte, es muy suave y solo al comerlo ya sientes que es bueno para la salud. Es gracioso, ¿verdad? El chef Tergibosa nos deja y se marcha a Tokio. Pero nosotros nos quedamos en la región de konjac, que ha sabido sacar buen provecho de su producto estrella. La prueba es este supermercado donde encontrar esta planta de mil y una maneras. Incluso cuando lo como mucho no me hace ganar peso. Es muy bueno para la salud. Aquí encontramos la famosa pasta de konjac, pero sobre todo el konjac en múltiples formas, en palomitas, en helados, en tallarines e incluso en arroz. Es muy buena para personas con diabetes, ya que ayuda a rebajar la ingesta calórica. Y además es muy fácil de cocinar. No tiene azúcar, apenas unas calorías. Konjac responde a una cierta demanda. Es un alimento muy sano, es bueno para el cuerpo. Es por lo que estoy seguro de que su éxito no hará más que crecer y crecer.